Yo te quiero dar mi corazón y mi alma Quiero entrelazar mi pasión con tu calma Tú eres en verdad el ángel que me calma Amor y bondad inspiras en mi alma Llevas tú lo que me hace falta Tú, 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 tú Amo contemplar veredas en tu mirada Necesitaré una charla larga Tú eres en verdad el ángel que me calma Amor y bondad inspiras en mi alma Llevas tú lo que me hace falta Amor y bondad inspiras en tu mirada Amor y bondad inspiras en tu mirada Yo te quiero dar mi corazón y mi alma Amor y bondad inspiras en tu mirada 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 Gracias.